Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Estadio Carlo Castellani. El Empoli recibiendo a la Fiorentina, jornada 13 de la Serie A del Calcio Italiano, luego de la fecha FIFA. El Empoli viene a ganarle por goleada en el Adriático Alpescara, 4-0, 0-0 empataba con la Roma como local, 2-0 perdida contra el Napoli en el San Paolo, 0-0 empataba como local frente al Chievo Verona y 0-0 contra el Genoa el 16 de octubre de 2016, todo por Serie A. Fiorentina viene de empatar a 1 de local frente a la Sampdoria, 3-0 le ganaba el Liberec por Europa League, 1-0 le ganaba el Boloña como visitante Serie A también, 1-1 empataba con el Crotone como local en Firenze y 5-3 le ganaba el Cagliari de visita. El último partido entre ambas equipos lo ganó el Empoli de local 2-0 por Serie A el 10 de abril de 2016, en Florencia 2-2 empataban el 22 de noviembre de 2015 y 3-2 ganaba la Fiorentina en cancha del Empoli 10 de mayo de 2015, empataban a 1 en Firenze 21 de diciembre de 2015. En el local el Empoli va a ir con Skorupski como portero, en la línea de 4 con Bezeli, Belushi, Costa y Pascual, en línea de 3 para Krunic, Diunze, Diunze y Croce, Saponara, Bucchiarelli y Macarone. El equipo de Firenze, Fiorentina va a ir con Tatarazanu, en portería en una línea de 3 con Astori, Rodríguez y Salcedo, 4 más adelante con Milic, Matías Vecino, Borja Valero y Cristian Tello, Bernardeschi, Illich y Babacar. Coma Babacar como delantero más de punta, Macarone tiene 2 goles para el Empoli, 5 goles tiene Kalinic para la Fiorentina. Pronóstico y previsión, triunfo del equipo de Firenze, entre 1 y 0 y 2-1, vamos a ir por un 2-1 con Babacar como el que más posibilidades tiene de marcar en el encuentro. Porcentajes, 50% Fiorentina, 30% empate, 20% para el Empoli. Veremos cómo se dan las acciones en este encuentro. Así que no te olvides de ayudar en YouTube, como siempre pedimos. Abajo tenés Instagram para Parlay combinadas. Grupo de Facebook, Facebook personal, todo lo tenés ahí en descripción. Nada más, enormes gracias, como siempre un gran abrazo de gol para todos.